¿Qué es la secante de un ángulo? 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 de tu cabeza. La integral de la secante de un ángulo es el logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Y esto va directamente a memorizarlo porque no la vas a estar resolviendo cada vez que te aparezca en tus integrales de sustitución trigonométrica. Fíjate que el término dentro del paréntesis es exactamente el 1 convenenciero por el cual se multiplicó. Ahí la tienes. Gracias por ver el video.